Gracias. Audhu Billahi Minash Shaitanilayin Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wassalatu wassalamu ala sayyadil anbiya'i wal mursaleen Sayyadina wa nabiyyina wa shafiyina bil qasim mohammad Wa alihi tayyabin at-tahirin al-maasumin Amma ba'd faqad qala tabaraka wa ta'ala fi kitab il-majeed Wa al-furqanil hamid Wa huwa asdaqus sadiqin Bismillahirrahmanirrahim Qala rasulallahe sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Man matawalam yaarif be'imam eh zaman eh Matamita tanjahi liyao Salamat pangail Muhammad wa alihi wa sallam Allahyadi wa sallallahuarb Amor dadan el ayiz. Y adadarán el imáver de Ilham. El reyén está aradando con la atención y leo mucho con el tiempo. Luego de todo el reyviado, que fue el reyén. y vean que se vean pronto el Shabayá Shur se vean que hoy el mundo se vean diferentes se vean hoy el Shabayá Shur y el imálamo Hussain de la Iglesia y el imálamo Hussain de la Iglesia como en el imálamo Hussain y el saludo se ayer de imágenes de la vida es que muo es la muerte ahora me he dicho me he dicho que que durante el Señor tiene amamada que curo el Señor que no se ha anunciado el Señor ¿Qué es sólido que no se da que interese que es el Señor El Señor ha todos los nombres de los que sonarán ahora el adivado del guay mí me dirá que tengo que cuenta en esta carta después de dos aslas de al gore una 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 la asla como un la amam de aslas de al gore hoy los los musulmanes que están observando su comportamiento de al gore ve que en la asla que en la asla que la asla que la asla que hayan módico en diferentes momentos vivían que nuestro público cuando escribió su libro entonces dedicó que la historia de la hausse es la historia de la hausse que la historia de la hausse 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 que la historia Duyénüe Cuando le escribió la historia de第二o paulo escribió que los n volunteers que los hienes de un lado los en los tubos tengan lugar ¿Qué es lo que se dice? que se llama que cuáles son los que hacen que se le dicen que cuáles son los que son los que hacen se dirige cuáles son los que son los que le dicen que ese son los que tienen que que el conciato de que lo hizo que el conciato de salam que le dice conciato de la vida que el conciato de با ethanol que el conciato de faux pas FG Gold por la B2 ese tipo de conciato es muy bueno que es el álcool y luteron que es el álcool ¡Suscríbete! 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 para que si hayan que Dios se sienta la clima de la clima de la clima member pere hay khutbahe jume ha ha khutbahe jume ha ha sunni y shia duna ulamas que nascida yagib khutbah es y dos rekt namaz hay jume ha ya dos rekt namaz hay y dos rekti que haga quatbahe to khutbah sonna wajib hay que hay gente que se ha que se ha que se ha khutbahe jume ha ha es todo el mundo estudiante ¿Qué es lo que hicieron? y yo que hay que ¡Duravos! 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 ehh es un hermosa en casa en el en el 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 suyaya el se los la el suyaya el Markable lleva soñar la que hay que un un que un abac amac el y y que lo la 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 que le 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 Entonces el mundo de la alamía Para saber qué leía Y por lo que se me ha Por lo que esta Este es el que esta Imáenzado Resulta Es un escudo Es un escudo Es un escudo En el 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 escudo El escudo En el escudo En el escudo Mimber Se entre ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? Entonces, si uno hermano, ¿es un hermano? si hubiera que Первona, ¿verdad? ¿Verdad. ¿Si hubiera? ¿Eso que si hubiera? ¿Eso que hubiera? ¿Esta una persona que hubiera? ¿Eso que si hubiera? ¿Esta que hubiera? ¿Eso que hubiera, si hubiera, qué hubiera? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que se ha? El Señor nos ha dicho. Hussaino minni. Vana minal hussain. En el ferein hadíso. Que Hussaino me hace y yo soy Hussaino. Alamaii Shiblii Nomani y algunas otras personas que dicen. Que como en nuestra vida de dos pueblos sonidos. ¡Suscríbete! entonces el sucio se fue ese sierro ¿tuo? aunque el Río el pastor se dice indicó el Señor el Señor el Señor el Señor yo no diría que ¿de qué間? ¿de qué間? ¿de qué間? ¿de qué間? ¿de que mesjid yo? ¿de qué間? en la casa ¿de qué間? ¿de qué間? de que? pues no 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 No. y hay un espíritu, y hay un espíritu, y hay un espíritu. Y así, el peor de un percorso ¡Suscríbete! ¿Divid casino el señor? ¿Divid él? ¿Divid restoration? Que lumberjade.400.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 van. Queguisterio que lauraál es lafa. Queguien laura. Dé como laura. Que cuando unaardozlla Gradualiza en el Señor website. Entonces el rey de la que los hombres en los que se han vuelto con los que se han vuelto en el arreglo, los que los que los que se han le detenidos de la vida, los que se han vuelto, los que se han vuelto, los que se han vuelto en el arreglo. ¡Sedad por el Mحمed ojo, el Mحمed! entonces ellos dicen que ¿e qué es donde se y que se pero el peyamber que el peyamber que el peyamber se expresó si 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 como 闹an noszará dar sal 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 ¿Qué es lo que nos hacía? Es lo que Dios que dice que mi maravilloso es la vida. Entonces se te creerá que si Benedes Menni Nana que dijera en Hussain, pero Vana Minal Hussain. Esto es lo Que la leyestra. Por qué? Porque el Padre sabemos que cuatro tres cuatro Higri se leke Asher-e-áşhur 61 Higri TK Hussain Ka Vujud Mere Sabab Se Or Asher-e-áşhur Se leke Sabhe Qiyamat TK Mera Vujud Hussain Ki Vaja Se Hussain Umminni Vana Minal Hussain Hussain Mujh Se Mager Bats 61 Higri Asher-e-áşhur TK Vana Minal Hussain Asher-e-áşhur Zaleke Subhe Qiyamat TK Mery Rishalat Hussain Ke Sabab Se Hay Sala Zale Mحمed O Ahal Mحمed Acha 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 Minni Kis 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 Acha Acha La vida de la gente Me muermo de whole life Mínni no se me ha Hussain Mínni Qu abcndo tiene que decir déjame la lucha ¿Premился de Tiago? Jeng خandac Jnabin Salmán Farsi Me y Hussain Porque L Zuha Isla es una violencia de la violencia de la violencia muy grande de la violencia el pegromber meeting le rey de que qué haré es por eso que los musulmanes no hay que lidiaran no hay y no hay que lidiarse se leishkar powerfull ¿qué ha hecho así? cuando se llama salmán de farsí que aquí tenemos aquí esto es que si hubiera que si hubiera esta situación entonces se queda se descanse y se descanse y el enemigo, se descanse, se descanse, se descanse y derrlo en el tiempo. Y en este modo es más que la guerra se cambia. El pegue de islamo me gusta algo que el enemigo se descanse, que se descanse, se descanse. Se descanse, se descanse, se descanse. Cuando se descanse, se descanse, se descanse, se descanse. cuando todos los llegan entonces aquí era un grupo un grupo un grupo un grupo un grupo y no hay no hay tenemos si si el 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 no hay niña, el señorita nos da. Que en los medios hay un buen país más allá de lo que se intenta. Entonces, los amigos y demás son los grupos. Todos los hechos de la guerra. Nosotros estamos en la guerra. Ahora el condocimiento se hizo el Señor. Por el Señor, el Señor se conoce el situación de la guerra. Todos los hechos. Que nos quiera más allá. Señor Señor. Entonces, el Señor me ha pregunté. que yo he perdido en tanto le 물어� Museo que yo se perdido que yo se perdido yo me perdido y damos entregada ¡ automatua Sigmund S ny Farsi estaba el ¿qué ha actually que usted el trabajo entonces se puede que sólo el y el ánseo en el ánseo y el ánseo en el ánseo y el ánseo en el ánseo jenaba sallamán ahora cuando se llama se dice que ya resulallah se llaman en el ánseo se llaman se llaman en el ánseo se llaman se llaman las llaman se llaman ¡Suscríbete al canal! 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 Y me dijo que mi llor de Señor Me lloré Ahora si es que alguien de Hussain que se ha ignorado que él se ha mejor un musulman me ha me ha Hussain se jeng de badr que me ha y jesí y jesí y jesí y jesí y jesí y jesí tiene un buen trabajo ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que nos dicen? no hay Hussain se pahe se ha se ha una 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 pero me no no que 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 hay hamza ha tilao de qurán que hay un una 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 que si me me pongo que me se me 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 jai Hussain nosotros ¡Buenos! 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 ¿Qué pasa? No, 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 no. 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 No, no. No, no. ¿Qué es lo que se llama? Abadet-e-elahí Que endere basar Ho rato Mere dostos Nujuan Bajos Khuda Nakhastah Khuda Nakhastah Mera Koi Nujuan Bajos Me Koi Nujuan Bajos Agar Kudan Nakhastah Namaz Kis 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 con el madera gracias desde la todos viendo abbas y cada cada de el y ese el de el el y es que el abbas se hizo una guerra se hizo una guerra el álbum de Hussain se sentó en la guerra en esta noche se sentó en la guerra se sentó el álbum de Abbas se sentó y le dijo, ¿qué tal? le dijo, le dijo le dijo le dijo le dijo el álbum de Abbas le dijo le dijo el álbum de Abbas le dijo le dijo le dijo le dijo le dijo el ya da le dijo le dijo le dijo le dijo le dijo no puede ser y después la la y nos quedó que el avance la guerra se va a la guerra cada lugar se arrega que ahora no se va a la guerra no se va a la guerra no se va a la guerra en la guerra que como si hubiera se haamlá ha entonces se ha abbas y y alí aqbar y alí aqbar y alí abbas dos en un salto que haamlá ha ha pero el alí aqbar haamlée que haamlá de rey y y y abbas que que el ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que abbas ha visto? y vean que la voz de arriba que está en la tierra abbas me dijo que le puse 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 que la gente es una vida hoy es una vida hoy vamos a decir hoy va a decir por eso que tú y el abbas ¿Qué es lo que se ha dicho? En la 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 la. ¡Suscríbete! es tu nombre los muertos de la ciencia se mantiene su hijo que se mantiene su hijo que se mantiene el señor el señor el señor el señor el señor era un famoso y los los que se han que el señor que se han perdido el señor que se han perdido el señor se dice que osmán se ha perdido en sus pecadores la pregación de su espada y el hermano de su hijo se ha quedado el hermano de los abuelos se convirtió cuatro los señores el jeafre es tu la abdulillah es tu la abdulillah es tu la abbas es tu la abbas es tu la abdulillah después el jeafre la abdulillah la abdulillah abdullahi que en los nishan me expectando tu madre me ha callé Uthmane Pero abbas que en los nishan mi her病 me ha me ha pero nishan de med ma tu mal mi que ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!